En todas las películas y las novelas rosas, cuando el amado toma en sus brazos a la amada y la conduce presuroso a la alcoba, no se oye siempre un soundtrack maravilloso, no es todo hermoso, bello y romántico. Bueno, claro que sí, pero lo que está en el trasfondo de esta idealización romántica del otro es la sensación de que una se pone toda en juego frente a alguien que despierta temores infantiles muy arraigados a la desintegración. Lo que Stoller sugiere es que la sexualidad humana involucra, no encuentro forma de decirlo de otra manera, algo así como el núcleo profundo de la persona. La excitación sexual nos porta, por decirlo así, ofrece a una persona un modo particular de relación con alguien que está muy cerca y frente al cual está en una posición de mucha indefensión. La excitación sexual sería entonces algo así como la expectativa, la tensión, que se establece entre nuestra extrema vulnerabilidad y nuestro triunfo al final, cuando la persona frente a la cual somos vulnerables no consigue aniquilarnos. Sería algo así como la fachada que oculta una expectativa animosa que siempre es defensiva y por eso es neurótica. Como la sexualidad tiene entonces este carácter de portar a la persona en su núcleo profundo, de dar cuenta de su vulnerabilidad primera, los trastornos que una persona haya experimentado en el transcurso de su primera infancia en su sentido de la seguridad personal, justamente en la etapa de nuestra vida en donde somos más vulnerables y estamos más indefensos, tendrán su reflejo en la expresión de su deseo sexual. Un ejemplo que Stoller trae a colación para ilustrar este punto es el caso del exhibicionista. El exhibicionista clásico es un hombre que se pasea por un parque con un sobre todo que se abre cuando pasa una muchacha. Exhibirse frente a una muchacha o a una niña lo excita, pero la excitación es posible porque ella se escandaliza, porque su acción es hostil, ella se molesta, se asusta. Al hacerlo, sugiere Stoller, la muchacha reafirma al hombre en su virilidad, dado que le inspira temor, la impacta. Ahora, supongamos que esto no sucede, supongamos que la muchacha se ríe, le parece gracioso el señor paseándose desnudo bajo su abrigo. Esto destruiría totalmente el placer que el exhibicionista deriva de su acción. ¿Por qué? Porque no ha logrado hacer lo que deseaba en primer lugar, es decir, escandalizarla con su imponente y atemorizante órgano sexual. De esta manera, un individuo con un desarrollo infantil particularmente conflictivo tenderá a compensarlo con una sexualidad perversa como la del exhibicionista que he descrito. Otra forma de conducta sexual anómala que puede explicarse con la misma correlación entre hostilidad, temor y excitación sexual es, para dar otro ejemplo, el fetichismo. El fetichista es un individuo que dota un objeto inanimado o a una parte del cuerpo de su pareja de la capacidad para procurarle placer sexual. Aquí lo que parece suceder es que el temor y la hostilidad se resuelven fragmentando a la pareja sexual y deshumanizándola, es decir, sustituyéndola por un objeto inanimado u otorgando desmesurada relevancia a una parte de su cuerpo, tal vez sus pechos, para dar un ejemplo que está de moda. En este caso, la persona entera quedaría como desdibujada en la absoluta relevancia dada a solo un fragmento de su cuerpo y así se logra anular un poco el temor que inspiraría. En este sentido, la estética femenina, que busca resaltar de forma exagerada rasgos sexuales secundarias, como los pechos o las nalgas, y que en mi país ha dado lugar a una industria bollante de cirugías plásticas que deja a muchas mujeres con cuerpos de proporciones más bien extrañas, inhumanas, es un adjetivo que calza bien aquí, pudiera verse como el resultado de este mecanismo de sustitución de la persona que deriva de una sexualidad cargada de hostilidad, colocarse dos globos de plástico entre pecho y espalda no solo parecería, sino que sería, en verdad, una acción masoquista. En rasgos generales, esta es, pues, la tesis de Stoller. La excitación sexual comporta aspectos hostiles porque pone en juego temores primarios a una posible aniquilación que tiene en su origen en la particular situación de indefensión infantil. Dependiendo de cómo haya sido la infancia de una persona y su capacidad para resolver estos temores de un modo más o menos satisfactorio, será también su capacidad para la intimidad sexual y para la expresión de un deseo sexual cuyos componentes hostiles estarían subordinados al amor. En un lado del espectro, tendríamos así una sexualidad perversa, con sus diversos estilos de resolver las tensiones, mientras que en el otro tendríamos una forma de sexualidad en la que la persona expresa su mayor capacidad para la intimidad intensa y el amor profundo. Lo que es interesante en los análisis de Stoller es que este segundo lado del espectro, curiosamente, sería menos preponderante en nuestras sociedades de lo que sería deseable. Esto explicaría la cantidad de matrimonios que se rompen porque la gente se aburre, la necesidad que mucha gente tiene de lo que en inglés se llama una sexualidad kinky, picante, pecaminosa, un poquito perversa, para mantener el interés de la pareja. De la tesis de Stoller se desprende de inmediato una explicación plausible a por qué la intimidad continuada aburre a las personas que tienen algún tiempo juntas. Si la sexualidad sirve como un mecanismo para resolver tensiones que involucran la identidad de una persona en su núcleo profundo. Si la sexualidad está al servicio de un dinamismo primitivo orientado a compensar los temores de una persona que teme desintegrarse, que no se siente segura, entera, poderosa o fuerte. Si la sexualidad está intrínsecamente vinculada a la integralidad de la persona y está al servicio de este tipo de fantasías compensatorias, entonces todo aquello que no contribuye a ratificarnos como personas fuertes dejará de tener interés para uno. Una pareja buena y afectuosa, cuyo amor se da por descontado, dejará de hacer el truco que alguien necesita para superar sus conflictos profundos. Su necesidad de vencer en la contienda atávica, que se repite una y otra vez con el fin de, alguna vez, lograr el triunfo sobre la ansiedad. Stoller pensaba que la crisis contemporánea de la pareja estable se explica precisamente porque la esposa o el esposo, la pareja que se conoce, que se ama o que te ama, deja de ofrecer un escenario interesante para la representación de esa lucha por autoafirmación que conduce al triunfo y a la prevalencia de una persona frente a otra que puede llegar a ser el deseo sexual. A Stoller le llama la atención el hombre felizmente casado, que sin embargo necesita alguna forma de sexo ilícito. Esta forma de sexo pecaminoso prohibido es deseado porque es una fachada para otra cosa, a saber, para la resolución del cuadro particularmente traumático que da lugar a una sexualidad perversa. Por esta razón, dado que Stoller describe aquí un mecanismo de compensación que parece ser universal, toda sexualidad sería, en mayor o menor grado, siempre un poco perversa, con una sola excepción, la que conduce a la intimidad y al amor estable, es decir, la que ha puesto sus componentes hostiles al servicio del amor. Volvamos ahora, para finalizar, a mi anónimo informante, el que me dejaba los papelitos llenos de culpa de índole sexual en el limpia parabrisas de mi auto. Lo que descubrí explorando su culpa es que su sensación de incomodidad estaba justificada. Lo que le molesta, lo que lo hace sentir culpable, lo que le parece que es pecado, no es otra cosa sino la hostilidad latente que hay en sus fantasías sexuales y en su conducta sexual compulsiva. Lo que esta persona siente es algo que ha explorado la literatura filosófica especializada y que se conoce como culpa moral, pura y simplemente un sentimiento de culpa moral. No tiene nada que ver, en particular, con su educación religiosa, ni con lo que le enseñaron en el colegio católico, sino que expresa, así lo sugiere Stoller, la culpa que produce el deseo de prevalecer hostilmente sobre el otro en la lucha por mantener su propia integridad. La culpa moral sana es, en efecto, el sentimiento moral que surge como reacción a mi hostilidad, a mi odio frente a un otro. Si un componente de la situación sexual es como sugiere Stoller, la hostilidad profunda, entonces la sensación de culpa estaría justificada. Pero la solución a los sentimientos de culpa moral, como nos decía mi maestro Ernst Duggenhardt, no es quitarnos el sentimiento de culpa, sino dejar de hacer cosas que nos produzcan culpa. El deseo sexual no tiene que ser hostil, ni estar al servicio de rollos personales extraños, sino que debería ser una expresión del amor. De este modo, yo creo que todos aquellos que se esfuerzan por no dar rienda suelta a sus conflictos relacionados con su sentido de la integridad personal, y tratan a la sexualidad humana como un asunto grave que puede desbocarse en la dirección equivocada, y todos aquellos que se esfuerzan por no convertir su sexualidad en el escenario de una lucha personal, sino en la expresión de un amor que no teme el paso del tiempo ni a la intimidad, no están equivocados. Perciben algo importante, presienten algo importante. Esto es lo que le pasaba a la persona que me dejaba los papelitos en el carro, y al autor de la página web que estos mensajes reproducían. Lo que perciben es que la sexualidad expresaría, a través del disfraz velado de sus fantasías, la forma más primitiva de ansiedad, la que produce la sensación de estar a merced de otra persona. Crecer, madurar como individuo, supone, así insiste Stoller, ir superando poco a poco esta sensación de indefensión hasta alcanzar la seguridad de quien no teme presentarse a otro o abrirse a él o ella con total vulnerabilidad. De este modo, el deseo sexual perverso o meramente anómalo, o gravemente perturbado, o kinky, o que se aburre fácilmente, o que sufre bajo el peso de compulsiones, o que lo arrastra a uno con una fuerza que no siempre es agradable, o que exige a la pareja el aumento artificial de rasgos sexuales secundarios, o el que lleva al homicidio, todo ello, esta es la tesis de Stoller, forma parte de un continuo cuyo hilo conductor siempre es la hostilidad y el odio de raíz inconsciente, en la medida en que ellos son concebidos como elementos constitutivos de la sexualidad humana misma. La tesis de Stoller es que la sexualidad misma puede ser neurótica. Su idea es que a menos que uno madure hacia una relación de verdadero amor en el que no hay temor a la intimidad, uno puede permanecer preso de expresiones sexuales neuróticas, o peor aún, sucumbir a expresiones sexuales claramente perturbadas. Esto explicaría, entre otras cosas, la propensión de un individuo a la violencia de género. La sugerencia de Stoller es que, precisamente, la relación amorosa puede llegar a ser el microclima ideal para el despliegue de odios muy profundos. De las ideas de Stoller se desprende también esta otra intuición, que una sexualidad al servicio del amor es la excepción más que la regla. Stoller parece sugerir que hay que ganársela a la vida y a los años, que no se trata de algo que viene de suyo porque sí. Sugiere también que ella se libera realmente de sus componentes hostiles, no cuando se deja llevar por sí misma separada del amor o fragmentada de la vida total de un individuo, como una relación amorosa clandestina o casual, sino cuando la persona se apropia hasta tal punto de sí misma que ya no teme la vulnerabilidad de la entrega amorosa al otro. En este sentido, pareciera que la sexualidad como el amor se fundamenta en la autonomía de la persona, es decir, en la plena posesión de sí mismo como persona y, por lo tanto, tiene su fuente en su integridad. Si es así, ella en sí misma no está en contradicción con nuestro sentido moral. Lo que dice Stoller es que, en este caso, un deseo sexual al servicio del amor puede ser continente y puede ser casto, es decir, no compulsivo. Dice que esto puede ser así y que es bueno que sea así. Por esta razón, yo creo que Stoller ofrece la única fundamentación racional que conozco a la aspiración a la castidad que lleva a muchos hombres y mujeres a lo largo del mundo a abrazar una vida religiosa. Asimismo, por otro lado, ofrece una explicación racional a la sensación de injusticia, de algo que no está bien, que experimentan hombres y mujeres que sufren hoy en día la amenaza de abandono y aburrimiento por parte de sus parejas si no están disponibles a una sexualidad que los fragmenta. Sería interesante ponérselo a reflexionar sobre nuestro clima cultural actual en el que la relación entre sexualidad y hostilidad se encuentra obliterada, salvo en los casos más obvios, como el de la violencia de género. Pero me detengo aquí. Yo creo que las ideas de este hombre tan brillante, de este pensador tan original que era Robert Stoller, y pido por favor allá que pongan la imagen de Stoller en la pantalla. Infortunadamente olvidadas, luego de una muerte trágica acaecida en sus años de mayor fecundidad intelectual y cuando debía aún desarrollarlas de forma más sistemática, deberían dar lugar a investigaciones empíricas más detalladas, eventualmente a políticas educativas y públicas de concientización y prevención. Muchísimas gracias. Buenos días. Se me ha indicado que tengo que manejar este micrófono con cierto aquel, de tal manera que ni esté muy cerca que produzca eco, ni muy lejos que no se me oiga. ¿Esta es buena distancia? Entonces voy a ver si puedo hacer los equilibrios. He visto que ustedes lo han logrado, pero yo no estoy segura de poder, de pasar páginas al par que manejo micrófono con la mano derecha. Esto puede tener muchísimo aquel y se parecerá muchísimo al circo, y no estoy segura del éxito. Primero agradezco a Conaculta esta idea que ha tenido, porque es muy bueno. Las mujeres en todo el planeta nos estamos volviendo una totalidad autoconsciente. Y eso son dos novedades. Primero, nunca hemos sido una totalidad, sino una heterodesignación. Esto es, la mujer es lo que no es un varón. Simplemente.